Muy buenas, soy Francisco Sánchez. Hemos creado lo que se llama la economía colaborativa circular. Bueno, estamos necesitando personas que trabajen desde casa para ayudar a los comercios que están con nosotros, que son unos 1.350 en este momento, pero queremos gestionar muchísimo más, a poder vender sus productos a través de internet. También buscamos personas con el mismo perfil que nos ayuden a encontrar nuevos clientes para consumir en esos comercios de los que estamos hablando. El salario aproximado será entre 1.000 a 3.000 euros en función a tus resultados, ¿vale? Porque aquí no se mide por la cantidad de horas que echas, sino por los resultados obtenidos. Te voy a enseñar una tabla en la que te voy a dar una explicación mucho más detallada de cómo funcionaría esta remuneración. Vamos allá. Bueno, te voy a explicar cómo funciona nuestro sistema de remuneración. Para eso tienes que entender que necesitamos tanto comercios como consumidores. Vamos a empezar principalmente por los comercios. En los comercios yo te voy a pagar por cada comercio que gestiones 5 euros al mes. Serían 100 euros en total porque yo quiero que gestiones 20 comercios como mínimo, ¿de acuerdo? acuerdo? De las ventas que generen estos comercios que yo te aporto, vas a cobrar el 0,10% de cada venta. Y de los nuevos comercios que tú aportes al sistema, ¿vale? Pues vas a cobrar el 1%. Eso es de aquellos comercios que tú captes. Un comercio hace una venta de promedio de 200 euros al día, con lo cual tú cobrarías 20 céntimos. Parecen cantidades pequeñas, pero luego vas viendo un poco la situación como funciona. De aquellos comercios nuevos que tú captes, que vendan un promedio de 200 euros al día, tú cobrarías 2 euros al día, ¿de acuerdo? Si en este caso sumamos los 2 euros más los 20 céntimos de los otros comercios, pues cobrarías un promedio de 2 euros con 20 diarios. Si cogemos los 20 comercios que yo quiero que tengas, porque es la necesidad, y tú consigues que vendan el promedio de 200 euros al día, tú cobrarás 44 euros al día, que eso ya es una cantidad importante, ¿vale? Si esos 44 euros al día lo ponemos por 30 días, pues tendrás un salario de 1.320. Eso ya las cosas se empiezan a cambiar. Más los 5 euros por comercio, que en este caso serían un mínimo de 20 comercios, que serían 100 euros al mes. Esto sería el total del trabajo realizado. Cobrarías todos los meses 1.320 euros por gestionar 20 comercios que vendan, evidentemente. Luego tienes otra parte que son los consumidores. Esas personas que vamos a comprar a las tiendas, o que vamos a consumir un café, o que vamos a comprarnos una chaqueta, o que vamos a cortarnos el pelo. Cualquier cosa que consuma una persona, incluso alquilar una casa, comprar un coche, cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Esto solamente te sirve para clientes nuevos que tú aportes al sistema. Evidentemente, si tú quieres que compren en los comercios, tendrás que gastar clientes nuevos, ¿vale? De esas compras, de esos clientes nuevos, te vas a llevar siempre el 1%. ¿Por qué de los clientes existentes no te vas a llevar el 10%? Solamente en los comercios que tú gestionas. Sin embargo, de los clientes nuevos te vas a llevar, compren en los comercios que tú gestionas, o en cualquier otro comercio que esté dentro de nuestra plataforma. Luego, en este caso, cada cliente compra un promedio de 20 euros al día, que es lo que normalmente solemos gastar. Evidentemente, unas veces no gastamos nada, y otras veces gastamos 50 euros, 100 euros, o mucho más, ¿vale? Pero el promedio está en 20 euros diarios. Pues si un consumidor consume 20 euros al día, y tú te llevas el 1%, vas a cobrar 20 céntimos al día, que bueno, pues puede ser mucho o puede ser poco según los ojos con que lo mires. Luego, si ese consumo diario de 20 céntimos al día lo multiplicamos por 30 días, pues vas a cobrar 6 euros al mes, que vuelve a lo mismo. Depende con los ojos que los mires, puede ser mucho o puede ser poco. Pero si tú consigues un mínimo de 100 clientes consumidores que consuman 6 euros al mes, pues vas a cobrar 600 euros al mes. Yo creo que esto ya es considerable. Con lo cual, si sumamos los 20 comercios de 1.320 euros al mes, más los 100 consumidores 600 euros al mes, pues aquí tienes un total de 1.920 euros al mes. Claro, si en vez de quedarte en los 20 comercios gestionas 30 comercios, pues tendrás un total de 1.980 euros por gestionar los comercios, más los 100 euros que yo te doy por gestionar comercios. Que en este caso serían un poco más de 100 euros, serían 150 euros, porque cobrarías 5 euros por cada comercio. Más, si en vez de quedarte con 100 consumidores tienes 300 consumidores, pues ahí cobrarías un promedio de 1.800 euros al mes, que creo que ya está bastante bien. Y si lo sumamos todo, serían 1.980 euros por un lado, más 1.800 euros por otro, tendrías 3.780 euros mensuales. Que creo que eso ya es una cantidad muy a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Aquí vuelvo a insistir, los consumidores, los clientes, son siempre tuyos. ¿De acuerdo? Lo que no son tuyos son los comercios. Los comercios, te iremos quitando comercios si vemos que la rentabilidad de esos comercios no es suficiente, porque nosotros queremos que los comercios vendan. Venga, creo que te haya quedado claro nuestro sistema de remuneración. Bueno, pues espero que te hayas aclarado con las explicaciones. Si tienes alguna duda más sobre este tipo de trabajo, llámame, me mandas un WhatsApp mejor y yo te explicaré más detalles. Y bueno, espero que te haya gustado. Muy importante, que ya te lo he dicho anteriormente. Nos interesa mucho, mucho, mucho aquellas personas que hagan un trabajo bien hecho. Quiere decir que si dentro de todos los comercios que tú tengas resulta de que esos comercios no venden lo suficiente, tendremos que quitártelo para dárselo a otra persona que haga que ese comercio sí que funcione. Esa parte la tienes que tener. Muy importante, porque nuestro cometido es hacer que nuestros comerciantes vendan en su máxima expresión. A lo mejor te coges demasiados comercios y no te da tiempo a trabajar con cada uno de ellos. Nosotros te vamos a facilitar un número de teléfono para que te pongas en contacto con cada uno de los comercios y que tengas línea directa con ellos para que les ayudes a comprender un poco mejor cómo trabajan, qué es lo que necesitan y cómo les puedes ayudar a potenciar su comercio. De acuerdo, porque lo que nosotros queremos es que tú cobres mucho, pero sobre todo que los comerciantes vendan mucho para que en vez de que tengan que cerrar el comercio por que sus ventas disminuyan, tengan que contratar a más personas porque sus ventas aumentan. Venga, participa en la economía colaborativa circular de Ciudad Virtual.